Amigas y amigos de RodeoEnVivo.cl Continuamos con nuestro especial Chilenidad Epson a través de RodeoEnVivo.cl Turno para el rodeo que cerró la 19ª semana de la Chilenidad 2013 Hablamos del rodeo para criadores Que disputaron 25 colleras De inmediato vemos el tercer animal de la serie Campeones Que reunió a 11 parejas cortando de 4 puntos buenos Gabriel Orfanopoulos, el jurado, Renato Alarcón, el secretario Aquí está el tercer toro de la final del rodeo para criadores Un punto bueno Cero puntos Dejele la gancho, un punto malo y un punto malo perdió la carrera y al otro lado es el 4 Un punto malo y un punto malo perdió la carrera y al otro lado es el 4 Un punto malo y un punto malo perdió la carrera y al otro lado es el 4 Cero puntos El novillo se detuvo en la tejada, cero puntos Cero puntos Cero puntos Agua debido La gancho, la carrera corrida, un punto bueno Un agro y el 7 de Crieros Principio con los jinetes José Manuel Pozo y Nicolás Pozo El tramposo y el retoño con 10 puntos buenos Un punto bueno Cero puntos El novillo con 2 banderas de salida, cero puntos Cero puntos La carrera corrida, cero puntos Corre Cero puntos Corre Cuerra 8 del Crieros Peñaco de Santa Silvia con los jinetes Marco Villalón Este es el voto del Crieros Peñaco de Santa Silvia con los jinetes Marco Villalón y Juan Luis de la Jara En Pirinacha y Payita con 4 puntos muebles 1 punto mueble 0 puntos 0 puntos 1 punto mueble Corre, la Coyera 9, Criero Maurán con los jinetes Mauricio Maceluna y Humberto Salfate En Provocación y Maldición con 4 puntos muebles 1 punto mueble 0 puntos 1 punto mueble 1 punto mueble 0 puntos 0 puntos 1 punto mueble Corre, la Coyera 9, Criero Santa Sara con los jinetes Francisco Infante y Sebastián Ibañez El Hector Héroe y Santos Remedio con 9 puntos muebles 1 punto mueble 0 puntos 0 puntos 0 puntos 0 puntos Corre, Zona 0 puntos 1 punto mueble 0 puntos 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 9 puntos 0 puntos 0 puntos 10 junior 0 roads 0易 Team Tres puntos buenos Carrera Corrida, siete puntos buenos Corre la Cuellera 24 del Criado de la Esperanza de Juan Antonio Por los quineses Martín Muña y Omar Sánchez En el Trujón y el Roto Pobre con once puntos buenos Un punto bueno Cero puntos Cero puntos Cero puntos Cero puntos Carrera Corrida, dos puntos buenos Corridando, terminó el tercer animal Corre la Cuellera 25 del Criado de la Espuelita Corre un quinetes rogando a Varela y Nicolás Arevalo Corre la Cuerna de Sané y Bailarina con cuatro puntos buenas Un punto bueno Cero puntos bueno A ver si es cierto Tanto cualquiera Cero puntos bueno Tres puntos bueno La carrera corrida, cuatro puntos bueno Criadero La Esperanza con Núñez y Cardemil con 21 puntos buenos Hasta ahora los líderes, finalizado El tercer animal Tras la pausa veremos el cuarto toro de este rodeo Para criadores En el mundo de los negocios Las situaciones suceden En el mundo de los negocios Las situaciones suceden rápido Por eso Epson pone a tu alcance La tecnología más avanzada para obtener Imágenes y documentos profesionales Con una extensa variedad de productos Epson trabaja al ritmo de tus exigencias Siempre a la vanguardia y a gran velocidad Facilitando tus objetivos A través de productos como impresoras Y multifuncionales de cartuchos individuales Proyectores y escáneres Epson es tu socio indispensable En el mundo de los negocios Piensa en tu negocio Piensa Epson Coseche Concesionario Chevrolet Por más de 83 años Entregando experiencia y confianza automotriz A nuestros miles de clientes Visítanos en nuestras sucursales integrales O comunícate con nosotros Al 600-580-000 Y en www.coseche.com Somos Coseche Regresamos en este especial Chilenidad Epson A través de RodeoEnVivo.cl Para ver el cuarto animal De la serie de campeones Del rodeo para criadores De la semana de la Chilenidad 2013 Lo disputaron 6 colleras Cortando de 10 puntos buenos Gabriel Orfanopoulos El secretario En la medialuna de la reina Aquí está íntegro El cuarto toro Corre La collera 7 De la asociación Talca Criadero Principio Con los quinetes José Manuel Pozo Y Nicolás Pozo Estran Pozo y Retoño Con 10 puntos buenos Un punto bueno Patricia Penarano Es un premio El secretario De la mano de la reina Marcó para la arena Y que le agachó Un punto malo Patricia En el E.B.A. de la S.A. Y que es lo que viene Todo punto malo Todo punto malo Seguro punto malo Cero punto malo De todos y los huevos De todos Nueve Ahí derecho, en zona de postura, 0 puntos Abre la correa, 2 puntos más Corre la Coyera 10 de la Asociación Melitilla Rehidro Santa Sara, por los fines de Francisco Infante y Sebastián Ibañez En el Lectorero y Santo Remedio, con 10 puntos buenos Un punto bueno 2 puntos buenos 4 puntos buenos 3 puntos buenos Carrera corrida, 10 puntos buenos Obre la Coyera 14 de la Asociación Talca Y en el principio, con los clientes José Manuel Pozo y Alejandro Pozo Conferno y Disturbio, con 14 puntos buenos 1 punto bueno 0 puntos 3 puntos buenos 4 puntos buenos 4 puntos buenos Carrera corrida, 8 puntos buenos Corre la Coyera 20 de la Asociación Talca, Figueroz Palmas de Peña Flor Por los clientes Alfredo Moreno y Eduardo Cortés en Promovida y Benito con 12 puntos buenos 1 punto bueno είναι un punto Cero punto 2 puntos buenos Cero puntos La Cuella Corrida, un punto más. La Cuella 21 de la Asociación Fúrico. Y la Cuella de Esperanza con los clientes de César Poña y Juan Pablo Cardenillo. El Sandil y el Senado con 21 puntos huevos. Un punto huevos. Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. La Cuella Corrida, un punto huevos. Y el término del cuarto animal, por la cuella 24 de la Asociación Fúrico. Y a ello la esperanza de José Antonio con los clientes de Martín Muñoz y Llamar Sánchez. En el trufón de Guadalupe, con 12 puntos huevos. Un punto huevos. Cero puntos. Cuatro puntos huevos. Cuatro puntos huevos. La Runa Corrida, nueve puntos huevos. Martín Muñoz y Omar Sánchez, terceros campeones. ¿Qué pasó entonces en la disputa del desempate? Aquí está la desigualdad por el título de los criadores entre Núñez y Cardemil. Y los Pozo. Vamos al desempate. Corre por el desempate del primer lugar de la serie campeona de Cerro de la Coyera 14. El primer principio, con los clientes José Manuel Pozo y Alejandro Pozo, perna y disturba. Adelante, su amigo lo está haciendo. El muy tercero voto de San Marino, el punto paladena. Dos puntos huevos. ¡Aplausos! Su atención, por favor. ¡Cero! ¡Tres puntos, pues! ¡Arrele, Correira! ¡Cuatro puntos, pues! ¡Corre! ¡Arrele, veintiuno! Por todos los criterios de esperanza con los clientes ¡Sesacos! Llegó a Pablo Caldemil Y en Sandil, ya será hoy. Y ahora, que corro por el desempatie de la revolución de este hotel. ¡Un punto bueno! ¡Cero puntos! ¡Cero puntos! 0 puntos Barrera Corría, 1 punto bueno Y campeones de este rodeo En la collera 14 De la asociación Talca Criadero Principio Con los jinetes José Parral Pozo Y Juan Alejandro Pozo Enferme Disturbio Con 22 más 4 puntos Finalmente los pozos Criadero El Principio de San Clemente Con 22 más 4 Se quedó con este gran rodeo Para Criadores 22 más 1 para Núñez y Cardemil Criadero La Esperanza Que hasta el tercer toro Les sacaba amplia ventaja Al resto de las colleras Así continuamos con este especial Chilenidad Epson A través de RodeoEnVivo.cl Rodeo EnVivo Agent Transcrição y Sal Jiménez Sincronización y Salud Sincronización